y la empieza a gritar bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar y la chonaza y la chonaza y la chonaza grita no se hace que la chonaza para que se grita y la chonaza se va a ser y hace lo que le toque ella viene de todo no se viene de todo no se viene de todo el frío país y gózamelo ¡Parecí! ¡Parecí!